Dios ¿Dónde estáis? Yo acabo de salir de boxes No me acuerdo como se picaba Está guato la verdad ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Ah! Este no te la pito a lo mejor ¿Ves a rincolocos? No pasa nada 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 Tengo que ser para el coche Me quiero mucho No, 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 no ¡Ey! ¡Sí! 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 Pantela amarilla que habéis hecho ya Ya os veo por el mapa Si ponemos una rutica después intentamos hacerla Sí, tanto La siguiente lo hacemos Yo era para dar unas vueltas Me seduce, me seduce Pero podemos coger unos coches más normalitos Con menos caballos Más revoltosos Para el otro lado ¿Acá? Ahí, ahí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Intento hacerle las propias de un viaje de cine ¿No puedo decirte? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no He marcado tiempo Chau, 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 chau Si lo ves tanto, no te conozco el... No me lo ves tanto Puedo... Es que tiene mucha potencia Ah, por cierto, gracias ¿Cuándo os hay metido? Yo estoy esperando el check y a ver... Ahí va Vamos, pío Vamos, vamos Pero porque me sale para frenar, ¿no? ¿Te escucho bien? Ahí, ahí Salito del escenario Cuidado, cuidado aquí, cuidado aquí No te preocupes, no me has dado, no me has dado Que va a Japón, ¿sí? ¡Algo que lo vamos! ¡A los destroos! ¡Muy bien! Madre mía ¡Ay, gola play! ¡Mira la encuesta! ¡Salud! ¡Ay, hey! Estoy por el campo Explosión Explosión, amigo Mira, me la pago No se pegue No es la p***a, me la p***a No, soy un m****o Ni tanto, chacke Es un m***o y la box es a ver cómo está la cosa 236 he hecho no habéis marcado vuelta pero bueno si queréis hacemos rutita ahora